que tal chicos y chicas bienvenidos nuevamente aquí a su canal muchísimas gracias por haberle dado clic a este vídeo y para las personitas nuevas que estén por acá me presento yo soy brenda y te invito a que te suscribas y pues nada corazones hoy les traigo una mega súper sorpresa hoy traigo una colaboración con una amiguita mía colega ella también tiene su canal aquí en youtube también hace vídeos de maquillaje al igual que yo y pues yo creo que ya muchos de ustedes la conocen ella se llama leslie del canal leslie me dejando mis amores por aquí o por acá no sé todavía dónde vaya a poner la imagen del instagram de leslie para que vayan y la sigan también también les voy a estar dejando su canal para que corran y se suscriban vean su maquillaje que ella hizo nos pusimos de acuerdo en esta semana para realizar un maquillaje navideño cada quien con su estilo cada quien con su forma de ser sus gustos y pues miren yo realicé este espero que les guste pero antes de comenzar con el tutorial mis amores también déjenme decirle que estamos ahorita ahí donde la dejé ahorita estamos estrenando paletita es esta de beauty creations que se llama irresistible también aquí les traigo unas pequeñas tomas unos swatch para que vean qué tal está esta paletita pero 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 antes de todo eso corazones les dejo con la intro de leslie y pues nada mis amores espero que la apoyen ok nombre es leslie del canal leslie's makeup estoy muy contenta por esta colaboración espero que les guste esta propuesta de maquillaje así es que cuando terminen de ver el videito de mi amiga brenda los espero por allá bye bye pero en la intro de mi amiguita sin nada que decir corazones los dejo con las imágenes de esta nueva paletita que espero que les guste y pues nada mis amores síganme en este proceso de este tutorial así es como luce la paletita por fuera mis amores está muy bonita como luce la paletita por dentro trae un espejo de buen tamaño y también trae 15 tonalidades entre ellas están las mate unas satinadas y unas más bonitas que son las metálicas están las 15 tonalidades en swatch aquí en mi brazo y vean qué buena pigmentación tienen todas ellas a mí me gustaron mucho la verdad también mis labios este color trend de abón ya saben que yo sufro de labios resecos así que este me va a ayudar muchísimo a nutrirlos voy a estar utilizando una cinta adhesiva como esta y la voy a estar pegando así de esta forma con mucha delicadeza paso ustedes ya se lo saben vamos a estar utilizando nuestro corrector este es de la marca bisú es la tonalidad 5 lo voy a utilizar como prebase de sombras lo voy a estar aplicando en el párpado móvil y el fijo la sombra que voy a estar utilizando de la paletita será esta color marrón clarita y este será nuestro color de transición así que lo voy a estar aplicando en lo que es la cuenca con un pincel un poquito suelto y gordito para que me ayude a difuminarla muy bien lo voy a ir haciendo así y lo que viene siendo el canto externo voy a tratar de jalarlo hacia arriba ok recuerden que para eso nos va a ayudar muchísimo la cinta adhesiva esta sombra que estaré aplicando será este color marrón más oscuro que la anterior y esta va a ser el trabajo de darle más profundidad e intensidad a la cuenca así que lo voy a ir haciendo de poco en poco hasta llegar al tono deseado recuerden chicos que es muy importante difuminar muy bien amores si es necesario regresar con alguna tonalidad anterior para crear un difuminado mejor hay que hacerlo en este caso voy a regresar con el color de transición tomar esta tonalidad que es una de las más claritas de la paleta estas sombras mate se llama naked y con un pincel angular como este lo voy a estar aplicando debajo de mis cejas y regreso a difuminar voy a estar utilizando este corrector de la marca natura viva es la tonalidad más clarita y vamos a ir creando este cut crease recuerden que yo primero hago este círculo y después me paso al canto externo hago esta curvita y de ahí me voy guiando y solamente queda ir rellenando ok ya saben que con muchísima paciencia y precisión y claro amor voy a estar mezclando estas dos tonalidades que son metálicas son las más claritas de la paleta para después aplicarlas encima de donde pusimos el corrector lo vamos a ir haciendo a toquecitos con un pincel planito como este me gustan mucho los nombres que tiene esta paleta chicos por ejemplo estas dos se llaman true love cuando este delineador de la marca italia es la tonalidad 08 y también este glitter suelto de la marca beauty creations que se llama lavender love este paso ya se lo saben ustedes de memoria que es aplicar primero el delineador y como pueden observar no me deja mucho producto es por eso que tengo que aplicar un glitter suelto y ya saben que este glitter de beauty creations desde que lo compré me enamoré de él sí chicos está muy bonito y me gustó como resalta muchísimo en este maquillaje y la verdad no tengo ninguna queja de ellos es el turno de hacernos un delineado muy alargado muy dramático y para eso estoy utilizando este delineador de la marca prosa 4 en 1 en tonalidad negra utilizando estas pestañitas de huda beauty y obviamente mi pegamento duo el transparente ya le aplique un poquito de pegamento a la pestañita y ahora me la voy a estar colocando con estas pinzitas y también voy a hacer un poquito de aire para que se seque más rápido voy a aplicar en la línea de agua superior e inferior este lápiz negro en el interior quise aplicarle esta tonalidad rosa se llama kiss me y quise darle ese toque de color a este maquillaje no quería que todo se viera como cafezón o marrón voy a cambiar de paletita chicos y voy a aplicar esta tonalidad color perla está muy satinada resalta muchísimo y lo voy a aplicar en el lagrimal finalizar con nuestros ojitos voy a dar unas cuantas capitas de máscara de pestañas en esta ocasión estoy utilizando la máscara de Maybelline que está súper buena estoy utilizando es esta de Maybelline tiene una súper cobertura full full y la tonalidad es 128 y 130 por si tú gustas saber de hecho ya está por terminarse con el corrector y lo voy a aplicar debajo de los ojos en el tabique de la nariz a los costados de mis labios y un poquito en la barbilla y también ya se saben ustedes este paso que es difuminar el corrector con esta esponjita húmeda ya saben para que haga un mejor acabado recuerden que yo al corrector le doy dos usos en este caso es para cubrir alguna imperfección y también para dar un poquito de luz en esas áreas a continuación voy a estar utilizando este trío de la marca Pink Up que es de contorno basic y vamos a perfilar un poquito los cachetitos para que se me vea mi rostro más finito y ya saben que yo sufro de la papada así que también aplicaremos en esa área y también para este maquillaje me nació perfilarme un poquito mi nariz para que se me vea más finita más bonita así que así lo hice de esta forma voy a estar utilizando este rubor de la marca Olé es la tonalidad naranja y yo creo que le va muchísimo al tono de mi piel así que se ve sensacional a la hora de glow mis amores voy a estar utilizando estos iluminadores de Beauty Creations que se llaman Cali Glow lo voy a estar aplicando en las partes altas de mis pómulos y un poquito en la barbicia voy a cambiar de pincel para seguir aplicando iluminador en el arco de cupido en la puntita de la nariz y en el centro de esta para este maquillaje chicos voy a estar utilizando este labial de la marca Anastasia que se llama Madison es una tonalidad uva moradito y yo creo que le favorece muchísimo al maquillaje darle ese tono de color y como finaliza el maquillaje mis amores espero que les haya gustado déjenme en la parte de abajo que les pareció que no que le quito que le pongo no sé cualquier comentario todo es bienvenido ok no olvide corazones les voy a estar dejando en la cajita de información mis redes sociales tengo facebook e instagram me buscan con el mismo nombre que el canal y listo mis amores todos son bienvenidos ok quiero verlos por allá y también no se olviden de suscribirse y déjame un comentario que les pareció este tutorial las tomas de la nueva paletita la colaboración con esta amiguita mía ella es muy linda que la cual les leí muchísimas gracias por haber aceptado esta colaboración conmigo muchísimas gracias te mando un beso enorme amores ya para no hacer este video tan largo y ustedes se aburran les mando un beso y un abrazo y conmigo será hasta la próxima ok bye bye